El Instituto para el Desarrollo del Noroeste Le hemos convocado en este día para anunciar de manera formal lo que será la primera versión de la conferencia magistral Monseñor Jerónimo Tomás Abreu Herrera, quien fuera obispo emérito en nuestra diócesis de Mao Montecristi y presidente del INDEDOR. Esta conferencia tendrá el título de Monseñor Tomás Abreu y la perspectiva al desarrollo en la región Cibao noroeste. Esta conferencia magistral y esta primera versión que se va a celebrar para el día lunes 30 de septiembre, día en que Monseñor Jerónimo Tomás Abreu cumpliría 83 años de su nacimiento. Esta charla o esta conferencia magistral estará a cargo de Monseñor José Dolores Cruyón Estrella, quien es el obispo de la diócesis San Juan de la Maguana y el presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Provincias de San Juan, de Elías Piña y de Azua. Y hemos querido tener esta primera versión para honrar la memoria histórica de Monseñor Jerónimo Tomás Abreu. Y aprovechar también dentro de esta conferencia magistral para tener el relanzamiento del INDEDOR. En el INDEDOR en este momento estamos en todo un proceso de reingeniería y queremos iniciar con esta charla, con esta conferencia magistral, donde invitaremos a las personalidades e instituciones involucradas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo en la línea noroeste. Esta actividad, como habíamos ya señalado, para el día lunes 30 de septiembre, será en el auditorio de UTEZA, extensión más, a las 4 y media de la tarde. Se va a pedir una pequeña colaboración, 200 pesos, para los gastos propios de dicho evento. Pero lo que más nos interesa es la participación de estas personalidades e instituciones que se les estará cruzando de su invitación, de manera particular también a la prensa que siempre nos sigue y nos apoya. Así que estamos abriendo a cualquier pregunta sobre el evento que ustedes tengan y agradeciéndoles la presencia de ustedes en este día. ¿Podría ser una prioridad, uno más, que ustedes como institución de desarrollo van a tomar en cuenta? Pues piensa asumir en esta nueva etapa de su historia. Nosotros sobre todo queremos, haciendo todo un análisis para que junto con el empresariado, lo que viene trabajando con distintos cursos y talleres, con la colaboración del InfoDev. Pero también nosotros como de suelo, de eternización, y en ese punto de eternización me detengo para señalar que ya comenzamos a ejecutar también en un proyecto que hemos suscrito, un acuerdo con Redondo, el apoyo de USAID. ¡Gracias!